Hoy al despertar no te encontré aquí, solo encontré una nota Diciendo que te vas, que ya no volverás y no sé que otras cosas Tal vez no te gustó la forma en que te amé o no fue suficiente El amor que te di fue poco para ti y hoy te vas para siempre El amor que te di fue poco para ti y hoy te vas para siempre Se me escapó tu amor, se me escapó tu vida No supe la razón, porque de tu partida, regresa por favor Porque sin ti me muero, me encalmas de dolor, bien sabes que te quiero Se me escapó tu amor, voló como un gorrión a buscar otro nido Tal vez no le gustó o no le conformó lo que tenía conmigo Se me escapó tu amor, se me escapó tu vida No supe la razón, porque de tu partida, regresa por favor Porque sin ti me muero, me encalmas de dolor, bien sabes que te quiero Se me escapó tu amor, se me escapó tu vida No supe la razón, porque de tu partida, regresa por favor Porque sin ti me muero, me encalmas de dolor, bien sabes que te quiero Ven encalmas de dolor, bien sabes que te quiero Escapó tu amor, te enamor de dolor, bien sabes que te quiero Me encalmas de dolor, bien sabes que te quiero Gracias.